Look what you mean me do, look what you just mean me do, look what you just mean me do, look what you mean me do. Esto es Chicas Cosmo. Como lo prometió, la noche de este jueves, Taylor estrenó canción, pero de lo que todo el mundo habla es que el nuevo single de Taylor Swift es acerca de Ken J. West. Esta canción llega al final de una larga semana de especulaciones sin fin y un frenesí por parte del fandom de Taylor. Esta chica ha regresado con una nueva canción, se llama Look what you mean me do, algo así como mira lo que me hiciste hacer. Siendo esta la primera canción que lanzara desde hace tres años. Bueno, eso sin contar la colaboración que realizará con Selma Lick para 50 sombras más oscuras. Con un sonido mucho más oscuro, el tema misterioso y fuertemente orquestado marca un regreso más que esperado por sus fans. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es por qué el tema suena más a venganza y la letra la hace parecer molesta. Con frases como, el mundo continúa, otro día, otro drama dramático, pero no para mí, todo lo que pienso es en el karma, no confío en nadie y nadie confía en mí. Voy a ser la actriz protagónica de tus pesadillas, que se escuchan repetidamente en el coro de la canción, obviamente que alertó a los seguidores. La canción habla de una transformación e, inevitablemente, algunos dirán que está dirigida a Katy Perry, aunque hay quienes aseguran que el blanco de su ira es nada más y nada menos que el esposo de Kim Kardashian. Y es que aunque no menciona el nombre de Ken J. West en la letra del tema, sí dice, no me gusta tu escenario inclinado, escenario que West utilizó en su más reciente gira. Además, según mencionan, también hace alusión a una llamada telefónica que tuvo lugar entre West y Taylor, y en la que ella aprueba la letra del famoso tema famous. Sin embargo, en la canción ella le contesta, lo siento, la vieja Taylor no puede venir al teléfono. ¿Por qué? Porque ella ha muerto. ¿Querrá decir que está decidida a no dejarse pisotear ni involucrarse en escándalos por nadie? La verdad eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que a tan solo pocas horas de su estreno, actualmente ella lleva casi 5 millones de visualizaciones. ¿Y a ti qué te pareció este increíble tema? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Mandamos cariñosos saludos a la gente hermosa de Perú. Celeste Mejía, Gera Romero y en especial a Chica Papel, por ser la primera persona en comentar el videollamado. La mamá de Selena Gómez estalla contra Justin Bieber. Dice que Bieber es satán. Y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.